Les damos la bienvenida a ustedes que son los invitados al mundo animal para vivir la experiencia de pasar una jornada en el Centro de Bienestar Animal construido por la Alcaldía de Cali y que abrió sus puertas en el suroeste de la ciudad en este 2023. Isabela Jiménez, una de tantas personas que pasa por la única vía que da acceso al Centro de Bienestar Animal, dejó de ser una transeúnte más para convertirse en una de las entusiastas visitantes de la jornada. Desde que el vi en construcción me pareció como un por fin, o sea mi sensación fue por fin están haciendo de verdad algo por los animales y una ayuda para la gente pues que me incluyo se interesa demasiado por ellos y siente demasiado por ellos. Entonces pues ya poder ingresar y ver la estructura que está pues súper bien equipada, tanto lo veterinario pues como el espacio me parece pues muy bueno, o sea siento que a pesar de que apenas está empezando ya está muy montado y pues ojalá siga mejorando y creciendo. Y la hora llegó, primeras horas de la mañana para el recorrido con la vocería de Eduard Torres, profesional del Centro de Bienestar Animal quien hizo las veces de guía. Aquí es donde van a recibir la atención médico-veterinaria, la primera atención, este es el consultorio, tenemos en el momento dos consultorios, estos consultorios obviamente son para la atención de las pequeñas especies, sí, no van a creer que por aquí traemos un caballo y le ingresamos y todo, no, eso es para la atención de las pequeñas especies, consultorio uno, consultorio dos, se hace la primera atención. Es como muy reconfortante saber que hay personas que ayudan a el bienestar animal, o sea deberían haber más y concientizar más, por ejemplo, la charla que dieron al principio me parece muy buena y me parece que deberían, no sé, como alguna manera de que llegara más gente para concientizar, y es, el labor de la veterinaria es muy lindo. Nos detuvimos ahora entre las áreas de quirófano de especies mayores y de recuperación, varias explicaciones del guía y la voz de una visitante que se quiebra. Ahora vamos a ingresar por esta partita para la zona de quirófano, en esta parte encontramos el ingreso a los quirófanos de las especies mayores, aquí es donde van a llegar los caballitos, las vaquitas, los cerdos, las cabras, todo lo que sean de pronto especies ya grandecitas, para poder ingresar a algún tipo de procedimiento, al quirófano de especies mayores. La parte de allá, zona del hospital Canino, allá hay jaulitas también, encontramos animales de raza pequeña, ¿cierto? Y son los que están en esa recuperación porque están hospitalizados. Mucha emoción, creo que esto solté lágrimas. Nada, me pareció genial ver un lugar donde se preocupan por los animales, la verdad, soy demasiado sencilla. Me encantó. Siento que la gente no se preocupa porque ellos no te pueden decir quién los maltrata siempre, o sea, no tienen voz. Entonces siento que nosotros somos como la voz de ellos. A esta altura, hemos visitado áreas principales del Centro de Bienestar Animal de Cali y ahora estamos en el área de esparcimiento, en donde hay condiciones para el contacto con las mascotas. Ahí tienen pues su agüita, tienen también una zona, ay, venga, y todo el día chupando eso. No, recuerden que ellos no están todo el día. Ellos están así como a la hora del recreo, como a la hora del juego. Es un tiempo corto, ¿cierto? Porque también ahora traen a los otros grupos, uno por uno. Tienen ese espacio para que disfruten. Venga, niño, venga. Venga, caramelo. Venga, caramelo, venga, venga. Y este contacto entre visitantes y mascotas caninas, que tiene lugar en espacio abierto, acrecienta más la sensibilidad. Es la primera vez que estoy en un sitio como este. Creo que me acerca bastante al dolor de los animales, a la sensibilidad y al cariño que ellos puedan manifestarnos. Siento que nosotros hacemos muy poco por el bienestar animal y sobre todo en una ciudad como Cali, donde hay tantos animales abandonados. Avanza la mañana y los visitantes permanecen atentos al guía. Como estos casos de abandono, de maltrato, entre otros, no da espera, pues nosotros tenemos que atenderlos, ¿sí? Y tratamos de darle las mejores condiciones y garantizar de pronto las cinco libertades de estos animalitos. ¿Listo? Entonces vamos avanzando por acá, familia, para que nos encontremos nuevamente en la plazoleta. Y en el tramo final, la señora Nery Iriarte se manifestó contenta, sensible y reconocida por esta acción del gobierno de Cali. Mucha alegría de ver que hay un centro donde recorran los animalitos que son maltratados, porque a la gente es muy inhumana, le gusta mucho maltratar a los animales y votar. Me siento muy contenta, me parece muy bonito el sitio y fue lo mejor que puedo pasar en este gobierno. Y ya, al terminar la mañana soleada y con ella el recorrido, en la plazoleta del Centro de Bienestar Animal, el buzón de sugerencias. ¿Cómo les pareció la visita? ¿Cómo encontraron su centro de bienestar animal? ¿Qué cosas implementarían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué les gustaría encontrar nuevamente aquí? ¿Qué creen que hace falta? Al llamado de Edward Torres, guía de esta jornada por el Centro de Bienestar Animal, la invitada es Lauren Valdivia. Muy grato ver el buen trabajo que han hecho acá. Realmente quiero felicitar a las personas encargadas desde las que se iniciaron el proyecto y las que lograron ejecutarlo, porque realmente se ve el cariño que le han puesto a este lugar. Las personas que trabajan acá se les nota el compromiso. Y pues quiero felicitar a todas estas personas por el trabajo maravilloso que están logrando aquí al ayudar a todos los animalitos. ¿Pero cómo percibió el Centro de Bienestar Animal a los visitantes? Muy asertivos, gente con muchas inquietudes, con muchas dudas. Tenían muchas dudas de sobre qué era el Centro de Bienestar Animal. Afortunadamente se pudo despejar todo eso. Que sigan nuestras redes, que nos apoyen, que nos dejen sus reseñas, sus opiniones, que nos digan qué hacemos para mejorar, qué esperan del Centro de Bienestar Animal y todo eso se tendrá en cuenta. Y así, junto con los visitantes y ustedes, la Alcaldía de Cali y Noticias de Puro Corazón, nos permitimos vivir la experiencia de este mundo animal durante una jornada en el Centro de Bienestar Animal que los espera en la Carrera 56, Número 7 Oeste 455, Parte Baja del Cerro de las Banderas, al suroeste de Cali, Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!